Bueno Ricardo, estamos acá en la agencia Anoche se conocía la noticia Y bueno, realmente acá fue donde se vendió justamente la boleta del Kini 6 Que en la modalidad revancha ganó más de 87 millones de pesos Así es, una alegría para un año tan difícil Y bueno, después de 30 años de tener en la agencia Es la primera vez que vendemos un primer premio Y bueno, gracias a Dios se vio acá Y esperemos que sea un vecino que realmente lo necesite y se lo merezca Merecerse lo merecen todos nuestros clientes que juegan y lo aporten todo el año ¿Tuviste contacto? ¿Pudiste hablar con él? ¿Se acercó? Todavía no, desconocemos quién es Igualmente por sigilo profesional nunca diría quién es Pero bueno, todavía desconocemos la identidad ¿Cómo te enteraste de la noticia? ¿Cómo lo recibían en la familia? Mirá, anoche empezó a sonar el teléfono de la agencia un montón de veces como la 9 y pico Nosotros no le damos borillas ahora Y después me llama una persona, un cliente de Pueblo Nuevo Diciéndome si había visto el sorteo de Kini 6 Y bueno, qué sé yo, la alegría de que lo había vendido acá Y no lo podíamos creer realmente No enteramos por ese medio, por un cliente Ricardo, recién decías, muchísimos años aquí con la agencia Y la verdad que es la primera vez que reciben una noticia de este tamaño Exacto, el primer premio es la primera vez Hemos vendido todos los segundos premios Continuamente estamos dando premios de Kini, la grande y todo Me metemos toda la garra y la buena onda Pero bueno, es la primera vez que nos toca vender un premio así Si está el millonario, voy a ser un millonario en el pueblo Bueno, vemos aquí que un poco lo van festejando ¿Qué van diciendo los clientes que habitualmente se acercan? Ya, es toda alegría, todas felicitaciones Así que bueno, gracias a Dios Estamos así Bien, Ricardo, felicitaciones y muchas gracias No, gracias a vos y bueno, saludo a toda la gente del PAP